¿Han cuestionado que Nacho sea el orador de orden el día de hoy? ¿Por qué dicen ustedes? Pero por favor, miren, yo no sé quién habrá cuestionado que Nacho sea orador de orden. Nacho es un joven venezolano. Nacho es un artista exitoso. Nacho es de los productos que Venezuela debería exportar. Nacho ha sido un excelente embajador de este país. Nacho quiere bienestar para Venezuela. Nacho está tan adolorido y tan acongojado por lo que pasa en este país como cualquiera de nosotros. Entonces, ojalá pudiéramos en eventos sucesivos, incluso refrescar un poco la imagen de los poderes públicos. Y poner como oradores de orden, aunque no sean políticos de oficio, aunque no sean intérpretes y analistas históricos, a venezolanos de carne y huesos comunes que con su propio esfuerzo han sido exitosos. Han sido exitosos. Y por supuesto, ojalá, ojalá, tuviéramos nosotros el chance de traer algún día de orador a la Asamblea Nacional a algunos de los miles de muchachos venezolanos que están llorando afuera, que están llorando con dolor afuera, porque este gobierno les robó su vida presente y su vida futuro. Y si han tenido que ir al exterior a buscar la vida, que este gobierno, ampón, les ha quitado su propio país. Ojalá pudiéramos traer uno de esos muchachos. Para que todos lloráramos junto a la tragedia de Venezuela estos días. Gracias a esta desgracia que tiene 17 años acabando con este país. Gracias. Gracias.